No, dulce es mi canción, me hace un buen sabor, me gana situación, siempre por favor. ¿Qué podría ser mejor? Dios al sol, su zona es mi interior. Siente que derrite el corazón tan solo con una mirada. Son tus pies, son de tu voz, que tiene que amar, no a mi madre. Nuestro amor sabe a chocolate, corazón bomba y calante. Nuestro amor sabe a chocolate. Con inspiración, seta de pasión, amor sin condición. Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Tus gustos, tus ojos, tu voz Que tiene jamás nacional Nuestro amor sabe a chocolate Corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo es tu paladar Así me quiero quedar Una probada y no más Verás que te hace volar El cielo es tu paladar Así me quiero quedar Contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!